Leviathan ya sorprendió una vez y está listo para demostrar por qué nunca debieron subestimarlos. Yauni tendrá una nueva oportunidad para destrozar el carril superior y no ser solo un top laner, sino el mejor entre ellos, mientras que un ganks más experimentado tras su debut en Apertura seguirá siendo la rama estratégica de Dragón Marino en la jungla. Y si hablamos de destreza, Nobody toma el control del carril central para afianzarse en una de las líneas más cruciales del juego. Vinny y Babel traen el estilo brasileño de jugar LOL a la escuadra argentina, dando un respiro a la botlane con la sinergia que comenzó en la Academy de la CB LOL. ¿Podría Leviathan ser el underdog del clausura? Descubrámoslo juntos a partir del 11 de junio a través de los canales oficiales de la LLA.